frijoles con garra frijoles con garra primero no 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 otro plato otro otro frijoles frijoles con garra garra eso con garra nomas listo no sé qué es garra no para que sabore a esa garra de cerdo de cerdo ah pero esos frijoles quedan muy ricos bueno ahí le dejo la intento ya o sea es que arriba de los sabores tiene frijoles con garra y le dicen si masamorra masamorra le dicen si el mondongo y también tenemos el mondongo que ya usted va a comer la cualquiera de sus platos y que es mondongo que comida que carne a ver el mondongo se te queda de rey de rey correcto una sopa caldo mondongo de sopa si sopa claro de mondongo ya saben que le sirven sopa no es sino que la pida y ya y masamorra que la masamorra esa esa es también sopa no 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 eso ya esa parte esa es de maíz de maíz hay rico rico delicioso pero que es de maíz como purrea de maíz no dono no 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 maíz sabía eso de desayote maíz y lavaren especial especial ya si ustedes vea por aquí ya por aquí hay platos a ovat ustedes que lo que quieren que quieren que comida esa típica rápida o que? no, masa mora, manjonco ah, pues, jajaja, es que quiere el montoco ya, vea ahí se lo vende, vea ahí, vea ahí ahí lo vende, ahí, 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 Mario Bros, ahí le vende, ustedes saben que le dicen la rosa